Aquí un paseo más en la casa de la tía Aura, aquí en Guanajuato. Más adelante las podrán conocer. Por ahora daría una lezada de la bienvenida para que las conozcan y así se sientan en su casa. Bienvenidos a esta su casa. Su casa de la tía Aura, como me conoce la gente de Guanajuato. Si es contada la cantidad de años que he pasado en esta vieja casilla de mi abuelo. Que son mis momentos y recuerdos. Vamos, los invito a pasar y estén atentos. Porque no puedo negar que en esta casa pasan cosas muy extrañas. Pásen su interno. Los estaré con ustedes durante todos los años. 예ro. Vamos. ¡Gracias! 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 que aquí ocurren se quedan grabadas para siempre los antiguos habitantes de la casa se materializan abruptamente reflejando acontecimientos pasados muy bien ahora estamos en lo que en esto también anteriormente a los padres en las mantivas asistidas entre las paredes que se embarazaban fuera del marco es una gran desangro para los miembros en la que este acto era conocido como esparellamiento o esparellado aquí abajo donde en todo solten lo abandonado abundan los desperdicios viejos no verás entre los miembros apoyados y viejos la luz no son las ratas los únicos pobladores del marco ellas han descubierto a través de sus interminables comunidades de los roncos otro tipo de habitantes cada casa tiene un sótano al que nos dan miedo en los rádicos hoy aquí para ustedes habrá un espacio del pasado del otro un viaje al centro de lo desconocido si tienen el valor síganme otra vez de la luz que hermosa que desinteres todo todo No te preocupes, solamente pasa lo mismo. 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 No te preocupes. No te preocupes, solamente pasa lo mismo. Sí terminó el paseo en la casa de la tía Aura. Todo esto lo miramos allá adentro, solo que como está muy oscuro, en el video no se puede apreciar todo, pero sí se lo recomiendo. Está muy bien el paseo. No te preocupes. No te preocupes.